En Minecraft siempre va a haber ítems que nada más vas a utilizar una vez en tu vida o de plano no los vas a utilizar. Así es, estoy hablando de esos ítems inútiles que no sabemos por qué siguen en el juego. Por ejemplo, una esponja. O sea, sí, vaya, la podemos utilizar para agarrar agua y esas cositas, pero ¿y ya? ¿Y ya? No tiene sentido usarla para decoración, no tiene sentido para nada, o sea, ¿para qué vas a usar una esponja? ¡Pero termes, yo se los uso! ¡Cállate! Después, también están las patatas estas envenenadas, o sea, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué, en realidad, para qué nos sirven? Mira, o sea, me la como, bueno, en realidad ahorita no tengo hambre, pero me la como y me enveneno. O sea, ¿a qué me sirve comerme una patata envenenada? No sé por qué no la sacan del juego aún. Fouchi, fouchi, popó. Las siguientes dos creo que todo el mundo que está viendo este video puede estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, termes, cállate. ¿Quién en su sano juicio va a ser una asada de diamante? O sea, no, no, simplemente hacemos una de madera y mucho menos una de nederite. ¿Para qué las queremos?